Y tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Y tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi mente, mi sueño, constante mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios ¡Canta! Amor no viva es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero es mejor Pero no tengo que andar presumiendole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor no viva es amor Sin trucos ni peros lo mío es sincero, lo duro amor Pero no tengo que andar presumiendole a todo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Más que tu mano sobre mi mano Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor no viva es amor Sereno, 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 discreto a la antigua, pero es mejor Pero no tengo que andar presumiendole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor no viva es amor Sin trucos ni peros lo mío es amor Pero no tengo que andar presumiendole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor lo mío es amor Más amor Discreto, callado, a la antigua Lo mío es tu vida, mi vida, es darte todo mi amor Amor lo mío es amor Más amor Tú llegas y alejas mil dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Amor lo mío es amor Y amor, 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 amor Lo mío es amor, es sentir tu calor Ese cuerpo calienta mi alrededor Amor lo mío es amor Más amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tu corazón Quiero ver a los salseros de aquí De banana, esa clave Ah, 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 ah Amor lo mío es amor Amor lo mío es amor Amor lo mío es amor Más amor Pide por esa boquita Lo que me pida, negrita Corriendo a ti te busco yo Amor lo mío es amor Más amor Día tú para mí, tú para mí, tú para mí De las chiquitas del sol a la camina Tiene el sabor Amor lo mío es amor Más amor Siento que el alma se me va Si tú no estás Como el mar entre los dedos Amor lo mío es amor Amor lo mío es amor Oye, mío es amor Pero que pide por esa boquita Lo que me pida, negrita Corriendo a ti te busco yo Por lo mío es amor Más amor Día tú para mí, tú para mí, tú para mí De las chiquitas del sol a la camina Tiene el sabor Por lo mío es amor Más amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tu corazón ¡Uy! Más que la lluvia sobre tu corazón 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 Más que la lluvia sobre tu corazón